Radio Armonía 1360 AM presenta Mundos Paralelos Un espacio para conectarse a otra dimensión donde escucharás los relatos más insólitos y sorprendentes de la conciencia humana. A principios de 1991, un matrimonio oriundo de Santomé, provincia de Santa Fe, Argentina, viajó a Aurora en compañía de su pequeño hijo de tres años. Tras dos días sin grandes novedades, deciden improvisar un picnic antes de despedirse del lugar y en el ya famoso monte de Eucaliptus se les reúne un pequeño cabrito y comienza la historia. El padre obtiene varias fotos de su hijo jugando con el animal, una de ellas la que le reproducimos donde el pequeñuelo fue recortado de la misma fotografía. Algo llamó poderosamente la atención del matrimonio, algo de lo que no tienen la más absoluta seguridad de que no estaban allí cuando se tiró la placa. Atendido sobremanera al hecho de que cuidaron de dejar el lugar en las mejores condiciones de limpieza y que parecía, a simple vista, uno de esos duendecillos o gormos de los cuentos infantiles. En el plan de averiguar de qué se trataba, nos trajeron fotografías. Reconocemos de que no inspiramos confianzas a esas personas. Seguramente la habríamos dejado dormir en el fondo de algún testado o cajón de nuestro escritorio. Pero le creímos. Esto puede ser muy subjetivo, de acuerdo, pero no es pecado. La impresión del duende de la historieta se vio ampliada junto con la nueva copia. No somos particularmente reácidos a admitir que en este universo, espíritu e inteligencia pueden manifestarse de formas alternativas a las del hombre. Lo que es lo mismo es decir que no nos repugna la posibilidad de que ciertos seres elementales coexistan con nosotros, pero tocados con gorro frigio, de rostro abogatado y el abdomen prominente. Claro que alguno puede preguntarse lícitamente y después de todo si por un momento aceptamos la existencia de estos seres humanoides que las versiones renacentistas, barrocas, románticas también tuvieron origen en declaraciones testificales. Y si a estos geniecillos se les ocurre andar por el mundo vestidos de esa manera, no somos estos servidores árbitros suficientes de la moda en dimensiones paralelas. Pero se nos ocurre otra posibilidad, tal vez más seria, lo que no es más que un eufemismo para disfrazar nuestra reaccionaria actitud de rechazar hipótesis demasiado audaces. En la parapsicología conocemos un fenómeno llamado octocoloplasmia, masa de ectoplasma, una sustancia exudada por ciertos dotados que adoptan una forma específica, algo así como una indoplastia o tulpa, expresión tibetana para referirse a las formas del pensamiento. También hemos tomado debida nota de la relativa facilidad de obtener escotografías, literalmente fotografías en la oscuridad, o más correctamente psicofotografías, como las de Ted Serios y otros. Así que la teoría es sencilla, el intento deseo o las energías remanentes de los grupos que visitan, en ocasiones con un alto nivel de dolor, estrés y esperanza, el lugar podría haber creado esa fantasmagórica aparición, alimentada en recursos infantiles. Porque después de todo, ¿qué buscamos los amigos de lo insólito, sino satisfacer sueños del niño que llevamos por dentro? Y significado que entre el mundo de las ilusiones mágicas y el de la prosaica realidad cotidiana existe un vaso comunicante, el que duerme en los estratos más profundos inconscientes del hombre. Si quieres volver a escuchar este relato, ubícanos en Facebook como Mundos Paralelos, síguenos en Twitter, arroba mparalelos o escríbenos a mundosparalelos1 arroba hotmail punto com. Gerencia General, Marisol Blanco, operador de guardia, Miguel Palacios, operador de planta, Alberio Piñero, quien les narró Douglas Josué. Esto fue Mundos Paralelos.